Música Estamos con Alexandra Ramirez Específicamente estamos en el parque Cuscatlán Que anteriormente era el parque Campo Marte Casi parecido en Honduras al Campo Parada Marte Pero era antes el Campo Marte, ahora el parque Cuscatlán Contanos, ¿esto es un tobo? Sí, últimamente han hecho un montón de remodelaciones Y como pueden ver, hoy se yendan mucho más Antes no se podía caminar así porque todas las calles eran así como polvosas O cosas así Pero hoy ya lo han movimentado Hoy tenemos esos carritos y hay un montón de cosas Así que se ha invertido Nos está ayudando Eric, nuestro camarógrafo hoy Y también está algo allá de... Es el Museo Team Marine que es para niños El Museo Team Marine que es para niños Allá hay una como antes teníamos nosotros allá Se va a captar allá Allá vamos a ver algunas fotos también Como en Plaza de los Dolores que había una fuente Pero bueno, ahí se divierten los niños Con esta calor que está haciendo acá en San Salvador Vale, para cuando vengan a San Salvador Se vengan acá El Parque Cuscatlán Y nos escriben para nosotros poder regular ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!